Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré Tu mano, en mi mano De todo Escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un bocabulla Y me gustas lento Y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Y vamos a meternos pa'l agua Pa' que veas que rico se siente Y vámonos tropical por toda la costa De chinchorra a chinchorra De chinchorra a chinchorro Paramos pa' darle una medalla Bien fría Pa' bajar la sequía Un poco de bombarde Y unos tragos de sangría Pa' que te suelte Poco a poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Y dale lento Dale un shot de coquito Y como dice Fonsi Vamos a darle despacito Pa' que te suelte Poco a poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres muy cabulla Y me gusta Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Calma mi vida Con calma Que nada hace falta Si estamos juntitos andando Calma mi vida Con calma Que nada hace falta Si estamos juntitos Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres muy cabulla Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres muy cabulla Y me gusta Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Quiero saber que soy para ti Porque siempre que nos vemos Se me olvida decir Que ando muy confundido Tus besos son más fríos Y empiezo a creer Que soy uno más de tus amigos Ando siempre en la nada Se hace de noche y no llama Me dice mejor mañana Que ella tiene otros planes Y yo esperaba ser el primero Tu plana no el tercero Pero estamos lejos De sentir lo mismo Siempre lo mismo Esperaba ser el primero Tu plana no el tercero Pero no estamos lejos De sentir lo mismo Siempre lo mismo Esperaba Por lo menos Una indicación Para ver cómo hacemos Si debo de mantenerme Que cago más lejos O que ahora pense rápido Y entera adentro Ya no lo entiendo Lo que me pierdo Y en esas noches Cuando fumo y bebo Parece que soy un somiado Medio muerto Pasa que intento entenderte Y no te entiendo ¿Cuál es mi puesto? Si voy primero O voy tercero No te entiendo ¿Cuál es mi puesto? Si voy primero O voy tercero Ando muy confundido Tus besos son más fríos Y empiezo a creer Que soy uno más De tus amigos Ando siempre en la nada Se hace de noche Y no llama Me dice mejor mañana Que ya tiene otros planes Y yo esperaba Seré primero Tu plana no el tercero Pero estamos lejos De sentir lo mismo Siempre lo mismo No esperaba Seré primero Tu plana no el tercero Pero estamos lejos De sentir lo mismo Siempre lo mismo Quiero saber que soy para ti Porque siempre que nos vemos Se me olvida decir Es difícil abrir mis ojos Y ya no verte Tu olor en la cama Aún sigue intacto Te he buscado en mis sueños Deseando tenerte Y no encuentro tu rostro Por más que trato Aún quedan tus retratos En cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Es que sobra Es que sobra tanto espacio Desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda Por tenerte Porque vuelvo Porque vuelvo Es que me niego a perderte A más nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte A más nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó No puedo asimilar Que ya tú no estás sin ti Nada es igual Yo sé que en el mundo No hay otra similar Que tú me hiciste Que no te puedo olvidar Ay hombre Tú me querías a tu manera Mi mente quisiera Que no me quisieras Mi corazón dice Que por ti espera Que porque volviera Daría lo que fuera Pero es que tú Chica con ese piquete Dices que me olvidaste Y en tus ojos veo que mienten Ahora puedo decir Sufrirá Lo que se siente Te sacaré mi mente Y eso será de repente Pero es que tú Chica con ese piquete Dices que me olvidaste Y en tus ojos veo que mienten Ahora puedo decir Sufrirá Lo que se siente Te sacaré mi mente Y eso será de repente Es que me niego a perderte A más nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte A más nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Me está matando la soledad Duele saber que ya no estás Quiero pensar Que todo esto es mentira Y que al llamarte contestarás Que al llegar la noche Me besarás Aún podemos intentarlo No te alejes de mi vida Llorando de noche Muriendo de día Viviendo esta agonía No puedo entender Que ya no seas mía El círculo se cierra Y el dolor me entierra Que difícil es vivir en esta guerra Me niego Aunque digas que soy ciego Desde que te fuiste Soy un andariego A todo compromiso Tarde le llego Distraído de tu foto No me despego Si tú eres mi vida Porque me liquidas Yo no provoqué tu partida Necesito tu olor Necesito tu calor Necesito verte encima de mí En ropa interior Aún quedan tus retratos En cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Es que sobra tanto espacio Desde que no estás Daría todo lo que hoy Me queda por tenerte Porque vuelvo Es que me niego a perderte A más nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte A más nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Ya va Ya va ya va Ya va Ya va Ya va Tengo en esa historia algo que confesar Y entender muy bien que fue lo que pasó Y aunque duela tanto tengo que aceptar Que tú no eres la mala, que el malo soy yo No me conociste nunca de verdad Esa fue la magia que te enamoró Y es que no quisiera estar en tu lugar Porque tu error solo fue conocerme No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Baby, like the Beatles, baby, just let it be So come on, put the blame on me I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like the Beatles, baby, just let it be So come on, put the blame on me No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Es el beso Es el beso que siempre te prometí Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Es el beso que siempre te prometí Échame la culpa I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like the Beatles, baby, just let it be So come on, put the blame on me I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like the Beatles, baby, just let it be So come on, put the blame on me No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Así, échame la culpa, no eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Así, échame la culpa, solamente te falta un beso Solamente te falta un beso, ese beso que siempre te prometí Échame la culpa, solamente te falta un beso Solamente te falta un beso, ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Yo no sé, no sé, no sé, no sé qué pasará Tu cuerpo frente al mar, mezclando arena con sal Pero sé, yo sé, yo sé, yo sé que no es normal Lo que pueda pasar si tú me dejas entrar Yo tengo lo que tú buscas, calienta tanto que asusta Y sabes lo que te gusta, te gusta, te gusta Prendiendo fuego en el suelo, pintando estrellas en el cielo Y te diré lo que quiero Si tú te quedas conmigo, bailando toda la noche Cerquita de mí, al ritmo de amor y de roche Lo que me pides yo lo haré Donde tú vayas llegaré Toda la noche te daré calypso Te daré calypso I wanna save it, I swear that it's funny Oh daddy, daddy, I know that you wanna No wanna pack a salud when we're dancing Un, dos, tres, ta buena Con un poquito de cerrón en tu boca Nota poquito pa' que te vuelvas loca Esa menada tuya no se equivoca Un, dos, tres, ta buena Anywhere and everywhere you know it took it off Top down, roll down your tongue, we live it up Still got that attitude, I know, don't give a what Tell the DJ wanna him to pull when we pull up When the things get better, yeah, I get the ticker Yeah, my mood's low and the dance shots better You know we're never live Pull up to the front while we're coming to the back Yo tengo lo que tú buscas Calienta tanto que asusta Y sabes lo que te gusta Te gusta, te gusta Prendiendo fuego en el suelo Pintando estrellas en el cielo Y te diré lo que quiero Si tú te quedas conmigo bailando toda la noche Cerquita de mí al ritmo de amor y de roche Lo que me pidas yo lo haré Donde tú vayas llegaré Toda la noche te daré Calipso Si tú te quedas conmigo bailándome hasta mañana Corremos el riesgo de despertar en mi cama Lo que me pidas yo lo haré Donde tú vayas llegaré Toda la noche te daré Calipso Te da de Calipso Un, dos, tres, Calipso Un, dos, tres, Calipso Un, dos, tres, Calipso Te da de Calipso Tal vez tú no lo sientes como yo Pero para mí sí hubo atracción Entonces mi mente recuerda el Dembo También ese rock que nos tomamos Solo te pido una chance Sé que puedo convencerte Solo con poder mirarte Tengo ganas de reírme No estoy más triste No sé si viste Que solo te pido una chance Llega en un Cadillac Que al caminar me manipula Una forma de sonreír Que no la vi ninguna Le invito un trago Ella solo me dijo sin espuma Y vive masticando un chicle Con sabor a uva Aunque la nota suba Me dejó con la duda De por qué su tatuaje dice No te rindas nunca Le pregunté que para hacer Que es lo que más le gusta Me dijo que se irá a sufrir Para Gita Mambuca Tal vez tú no lo sientes como yo Pero para mí sí hubo atracción Entonces mi mente recuerda el Dembo También ese rock que nos tomamos Solo te pido una chance Sé que puedo convencerte Solo con poder mirarte Tengo ganas de reírme No estoy más triste No sé si viste Me dejó loco Me descolocó Si la ven pasar Tal vez le toman fotos Es una modelo Que creo no modelo Pero no le hace falta Porque ella es un bombón Y qué pasó mamá No olvide nada Te me grabaste como el gusto Crema Americana Si alguna vez te cansas De andar solita en cansa Puede venir pa' casa Que vamos pa' Jamaica Tal vez tú no Lo sientes como yo Pero para mí Sí hubo atracción Entonces mi mente Te recuerda el Dembo También ese rock que nos tomamos Solo te pido una chance Sé que puedo convencerte Solo con poder mirarte Tengo ganas de reírme Tengo ganas de reírme No estoy más triste No sé si viste Que solo te pido una chance Sé que puedo convencerte Solo con poder mirarte Solo con poder mirarte Tengo ganas de reírme No estoy más triste No sé si viste Que solo te pido una chance Sé que�� que solo te pido una tienda Si hay una tormenta que no se nota desde afuera Sé que por dentro estás en guerra Aunque las fotos no se ven Si hay una manera de apagar todos tus miedos Voy a buscar algo que me duela Morrando la tristeza ¿Y qué le pasará a tu espejo? ¿Y qué no ve lo que yo veo? ¿Para qué quieres cambiar? Si eres todo lo que quiero ¿Y qué le pasará a tu espejo? ¿Y qué no ve lo que yo veo? ¿Para qué quieres cambiar? Si yo quiero ser como tú Que haces brillar las estrellas Con esa risa que a ti te da pena Pero es tan perfecta Que quiero quedarme con ella Y ser como tú Me haces girar el planeta Cuando me besas con esa inocencia Y no te das cuenta Mi mundo lo llenas de luz Por ser como tú Ser como tú Ser como tú Yo quiero ser como tú Ese nudo ni garanta Se cura cuando te levantas Cuando me digas que sí Nos vamos corriendo de aquí Que yo te presto mis alas Que son la prueba de balas Cuando me digas que sí ¿Y qué le pasará a tu espejo? ¿Y qué no ve lo que yo veo? ¿Para qué quieres cambiar? Si eres todo lo que quiero ¿Y qué le pasará a tu espejo? ¿Y qué no ve lo que yo veo? ¿Y qué no ve lo que yo veo? ¿Para qué quieres cambiar? Si yo quiero ser como tú Que haces brillar las estrellas Con esa risa que a ti te da pena Pero es tan perfecta Que quiero quedarme con ella Y ser como tú Que haces girar el planeta Cuando me besas con esa inocencia Y no te das cuenta Mi mundo lo llenas de luz Por ser como tú Ser como tú Ser como tú Yo quiero ser como tú Yo quiero ser como tú Tratando de escuchar lo que me estaban contando Pero yo no veía nada Tenía un mirad Fija de tú entrando Esa culpa de más que no debí Haber pagado Tú en mi mente ya no estás De ti ya no lo he forrado Pero ahora recuerdo Que lo que fue Nos conectó Esos bellos momentos Fueron fragmentos No fueron todos No fueron todos Aguas de veneno Ojalá nunca más verlo Para olvidar todo este mal Quiero no ser nefio Pero ve, no te niego Que sea una vez más Solo una mano más Lo siento bebé Yeah, yeah, yeah No trates de enamorarme No te juro Yeah, yeah, yeah Hace tiempo que de nadie Ya no me enamoro Yo te he puesto pa' usted Pa' hacerlo otra vez Pero mi tiempo es oro Yo por nadie No, no, no Hace tiempo tú ya me enganchaste Ahora ya por ti no entraste Todos nos vamos a ver con empastes Nuestro final nunca fue un empate Pero esa silueta Solo me hace pensar en peca Aunque no sea mi hora teca Una noche contigo compensa Yo contigo tiro la dos suerte Ella se que perfora como un clavar diente Tiene una maestría de serpiente Me pone frío pero a la vez caliente Que hasta bailando hacemos tú Eh, con todos y tú me hacen tú Eh, sabes tú a mi conjuro Y a ti todo lo malo te lo atribuyo Amo este veneno Ojalá nunca más verlo Para olvidar todo este mal Quiero no ser necio Pero bebé no te niego Quiero que sea una vez más Solo una más, no más Lo siento bebé Yeah, yeah, yeah No trates de enamorarme No te auguro Yeah, yeah, yeah Hace tiempo que de nadie Yo no me enamoro Yo estoy puesto pa' usted Pa' hacerlo otra vez Pero mi tiempo es oro Yo por nada demoro No se ando 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 ¿Qué eres? Hola Quiero saber tu nombre Quizás Tal vez Algo Podríamos tener No se Si me pensaste Como yo te pensé Fue que yo me acordé Que ayer Tú Dejaste en mi cama Toda tu ropa interior Hoy te estoy buscando Pa' pasarla, cabrón No se lo que tiene Está dura la story Modelan su story Ayer en la noche empezamos Y la disco encendía Y tú prendía Anoche lo hicimos en el carro Y ni me conocía Qué rico lo hacía Ayer en la noche empezamos Y la disco prendía Y tú encendía Anoche lo hicimos en el carro Y ni me conocía Qué rico lo hacía Nosotros haciéndolo atrás Y los asientos pa'lante Pegado al volante Besándome el cuello Me dice Que quiere que le ponga Reggaeton de antes Triple X Cuando arriba la trepe Te tiene pensando Cómo te toqué Tú me llamas Y le llego a tu casa en fe Sorry, ¿cómo te va? El perfume de tu cuerpo No se me va Los cristales empañados Por la humedad Y los condones La gaveta por si se da Y los condones La gaveta por si se da Ayer en la noche empezamos Y la disco encendía Y tú prendía Anoche lo hicimos en el carro Y yo ni me conocía Qué rico lo hacía Ayer en la noche empezamos Y la disco prendía Y tú encendía Anoche lo hicimos en el carro Y yo ni me conocía Qué rico lo hacía Otra, otra noche, otra Traigo marihuana Pa' prenderme a otra Otra noche, otra Anoche lo hicimos en el coche Y ni me conocías, mujer Ayer empezamos la noche Y la mañana seguías, bebé Se preparó Se puso linda Su amiga y amaba Salió de rumba Nada le importó Porque a su novio Él la engañaba Como si nada Ella se preparó Se puso linda Su amiga y amaba Salió de rumba Nada le importó Porque a su novio Él la engañaba Como si nada Sale, huy Dale, pena Su sufrimiento No viene Y se llora Mata su sentimiento Promete palabras Que se fueron con el viento Ahora ella dice Le lamento Lo siento Oh, yeah Hace lo que quiera Se muestra su nadie Quema la carretera Le mete un baile Con la música buena Dale champagne Y se prende candela Esa mi nena Oh, yeah Hace lo que quiera Se muestra su nadie Quema la carretera Le mete un baile Con la música buena Dame champagne Y se prende candela Se preparó Se puso linda Su amiga y amaba Salió de rumba Nada le importó Porque a su novio Él la engañaba Como si nada Ella se preparó Puso linda Su amiga y amaba Salió de rumba Nada le importó Porque a su novio Él la engañaba Como si nada Y de pensar Que yo contigo Quiero estar Quiero probar Algo de ti Pa' no olvidar Yo no me sé Ni su nombre Pero la quiero Paso y dejo Su fragancia Y dame desespero For me to think That you are the one for me That your baby mama No car is your wife to be Ex-time you're locked up But you can't just set me free They say you're not my type But you got my type of this So answer this Can you hold me down? Can I trust you? How they gonna raise both arms? That's what us do Matching down the hills Half-half if you want to That's only if you want to Vuelve A decírmelo de siempre Que me quieras Pero no puedas tenerme Hecho lo imposible Por hacerme fuerte Y aunque sea el mismo camino Solo vuelve Solo quiero que lo intentes No me digas Que ahora necesitas suerte La verdad que necesitas Te recuerde Que las cosas que se cuidan No se tiran de repente Si nunca te tuvo No te hará feliz Duele más tenerte Que dejarte ir Prefiero lo siento Antes que no sentir No compensa siempre Quedarse que huir De nada me esperaba Y menos de mí Me dijeron Ve por todo y fui por ti Hasta qué momento Si se aprende Hasta qué momento Se perderá el tiempo Solo por seguir Dicen que lo bueno Tarda y yo llego Esperando tanto tiempo Que lo bueno No quiere venir Dicen que hay palabras Apropiadas Igual que existen personas Y no lo saben Y son así Vuelve A decírmelo de siempre Que me quieras Pero no puedas tenerme Hecho lo imposible Por hacerme fuerte Y aunque sea el mismo camino Solo vuelve Solo quiero que lo intentes No me digas Que ya necesite suerte La verdad que necesitas Te recuerde Que las cosas que se cuidan No se tiran de repente Tiraste mis recuerdos Al pasado Te extraño Porque nadie se compara a ti Cuando debí alejarme Y más me enamoré Porque eso de olvidarte Nunca lo aprendí Si fuiste mío Si yo fui tuya ¿Por qué? ¿Por qué te alejas? ¿Por qué el orgullo no sea? Dudo que el tiempo Puedo aburrar esta vez El sentimiento De lo que pudo Y no fue Vuelve A decírmelo de siempre Que me quieras Pero no puedes tenerme Hecho lo imposible Por hacerme fuerte Y aunque sea el mismo camino Solo vuelve Solo quiero que lo intentes No me digas que ya necesite suerte La verdad que necesitas Te recuerda Que las cosas que se cuidan No se tiran de repente No se tiran de repente No se tiran de repente Estás bien, te alejas de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de toma Y dame, pues dame de eso que tiene ahí Oye, baby, no seas mala No me dejes con las ganas Se escucha en la calle que ya no me quiere Ven y dímelo en la cara Pregúntale a quien tú quieras Vía, te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy más autista Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero en lleno Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de tu aire Como tú me tientas cuando tú te mueves Ese movimiento sexy siempre me entretiene Sabe manipularme bien con tu cadera No sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo el que manda No paremos la cosa mala propaganda ¿Para qué te digo nada? Te come en el oído No vaya a enderezar Lo que no sea torcida Hey, como un loco sigo tras de ti Muriendo por ti Dime qué hay pa' mí, bebé Pregúntale a quien tú quieras Vida, te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no y otro que sí Yo soy masoquista Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre esa es tu manera Yo te quiero un bien Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie De nadie De nadie Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Tú sabes que no quiero perderte Sabes que este amor es tan fuerte Era un video lelo de los dos Es que esta noche volvería a tocarte Cuando la luna deje de mirarte Cuando la luna deje de mirarte Y me entregues todo tu cuerpo Y entiende que yo sigo extrañándote A cada instante En todo momento Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante En todo momento Deja que te cuente y no sales de mi mente Siempre presente, estoy pendiente A tus movimientos A tus movimientos Buscando la oportunidad Veo que subes a Instagram No te importa el que dirán, baby Con las fotos que tú subes Yo muriéndome Por ser el que te calienta En la noche Si te quiero ver Si te quiero ver Para resolver Dime dónde Por favor responde Contéstame Y te quiero ver Para resolver Dime dónde Por favor responde Contéstame Y entiende que yo sigo extrañándote A cada instante En todo momento Y entiende que yo sigo extrañándote A cada instante En todo momento Sabes que yo soy para ti Y que tú eres para mí Se supo desde el primer día Sentí que yo te conocía Sigo esperándote aquí Esperando por ti Se supo desde el primer día Sentí que yo te conocía Tú sabes que no quiero perderte Sabes que este amor es tan fuerte Era envidio, le lo de los dos Es que esta noche Volvería a tocarte Cuando la luna Deje de mirarte Y me entregues Todo tu cuerpo Y entiende que yo sigo Extrañándote A cada instante En todo momento Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante En todo momento En todo momento O que pasa ¿Eres tan fuerte? Lo de los dos Y entiende que yo sigo extrañándote Esa es la ext weakness Y una vez Y una vez Y una vez No lo de los dos En todo momento En todo momento ¡Suscríbete al canal! Ahí tienen para que lo vean Un abrazo, cuídense, gracias Pero se fue el sol y nunca volvió Me sentí como un niño sin los comidos Este cuento de hadas al final cambió Me llenó de promesas que nunca cumplió Me dijiste que te vas Estás en busca de algo más Yo como un tonto en tu portal Si como un perro soy leal Y ahora quiero que vuelvas como un niño a la fin de Desde que te has ido no hacen gracia los chistes Me he cortado el pelo, me he comprado otro tinte Buscando a ver si encuentro alguna como tu tinte Mi niña era la musa, mi canción es triste Puedo cerrar los ojos mientras te me despiste Hace que de mí se vaya un tome y despiste Y es que olvidarte no será una tarea simple No, oh, 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 oh Se me congela el mundo siempre que nos vemos Discutir contigo como un tiroteo Y pienso en morirme el primero Oh, 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 oh Me gusta acordar de tus pies de color ¿Y cómo me haces sentir? Me gusta tu boquita, ese labio rosita ¿Y cómo me haces a mí? Contigo quiero despertar A solo puedes fumar Ya no tengo nada que buscar Algo fuera de aquí Tú caminas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal a mí Aceleras dos mil latidos Y acabo todo de ti Tengo tu pato cortecido Y acabo todo de ti Oh, 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 oh Ya me congelo el mundo siempre que no te amo Y acabo todo de ti Digo como un tiro te jodó Y pienso en morirme el primero Oh, 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 oh Ya me congelo el mundo siempre que no te amo Y acabo todo de ti Digo como un tiro te jodó Y pienso en morirme el primero Oh, 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 oh Y acabo todo de ti Digo como un tiro te jodó Yo te conocí en primavera Me miraste tú de primeras De un verano eterno me enamoré Esa despedida en septiembre En octubre sí que se siente En noviembre sin ti me dolió también Llegar a diciembre Sigues en mi mente Fueron seis meses y por fin volveré a verte Llegar a febrero Yo seré el primero En darte flores y decirte que te quiero Puede que pase un año más y una vez Sin saber dónde estés Pero el amor es más fuerte Puede que el tiempo nos aleje otra vez Sin saber dónde estés Pero el amor es más fuerte Sé que busques a alguien que te vuelva a enamorar Que no te haga sentir mal Sé que hubo otro que No supo valorar Lo que tenías para dar Sé que tal vez Te hizo sufrir Te hizo llorar Te supo lastimar Sé que tal vez Ya sabes de mí Voy detrás de ti No te voy a mentir Voy buscando una lady Como tú la quiero así Quiero que te enamores Como estoy yo de ti Acá se enviarte flores Y en tu nombre escribir Mil canciones de amores Pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti Yo quiero hablarte Quiero hipnotizarte Una estrella traerte Hasta el cielo bajarte Cantarte al oído Y ver tu piel al erizarte Llevarte lentamente Donde estemos tú y yo aparte Y si te provoca Te beso la boca Sueño con tocarte Quitarte la ropa Me confunde mi intención Por decir cosas locas Te quiero pero tu cuerpo También me provoca Poderte con placer Cada uno de tus sueños conocer Hablar juntos hasta el amanecer Que si eres mi mujer Sea yo el único que te dé placer Cada día de mi vida Yo poderte tener Voy buscando una lady Como tú la quiero así Quiero que te enamores Como estoy yo de ti Acá se enviarte flores Y en tu nombre escribir Mil canciones de amores Pa' que pienses en mí Sé que busques a alguien que Te vuelve a enamorar Que no te haga sentir mal Yeah, yeah, yeah Mmm, yeah, yeah, yeah El futuro puede ver tan que no sea conmigo No, yeah Tengo que conformar Me aconsejo solo tu amigo Siempre pensando en tu nombre Vivo distraído Por fin me enamoré Resulta que prohibido Más adelante viviente Pero no me he movido Sigo estancado Siempre soniendo contigo El déjeme explotado Pero lo tengo leído Mil letras sin cuestión en tu nombre y apellido Viviendo con mi pregunta El lápiz sin punta De todo lo que escribo Me detiene la culpa Llevo un año pagando La misma multa Tú eres ese mal Que no sé por qué me gusta El no poder olvidarte me frustra Te lo juro que me frustra Pero si me llaman Le dejo jolando En la Mercedes Me calzulando Y cuando no estás Te sigo imaginando Siempre por mi cama Mi nombre gritando Y si me llaman Le llegas volando En la Mercedes Me calzulando Y cuando no estás Te sigo imaginando Sin ropa en mi cama Mi nombre gritando Voy volando aunque sufra de vértigo Y si me caigo No tengo un plan médico Con tus cenotes Yo me siento médico Contigo el doctor Me medico Así que es verdad Olvida el pasado Que el futuro Lo tiene este frente Pero ya no lo he llegado Solo dime Que no me vayas Cuéntame si tiro la toalla O si la tiramos a la playa Baby voy volando Por si la señal me falla Y si me llaman Le llego volando En la Mercedes Voy capsuleando Y cuando no estás Te sigo imaginando Sin ropa en mi cama Mi nombre gritando Y si me llaman Y si me llaman Yo le caigo en el AM Baby pa' terminar Lo que a mitad de En la cama Encima una serie Pero no pere Y aunque male Sigo viendo tu cara Cuando Atrás se la pongo Si todavía tengo tu golpe El pelo de fondo Ando sin salvavidas Nadándolo Yo siento tu latido Aunque me quedes solo Y dime tú Cómo que se sana Este dolor Si ya la ves la sábana Pero siguen con tu olor Y yo solo pido Sentir En lobo tu calor Ya probé una cuanta Pero extraño tu sabor Será la magia Que tienen tus ojos Y esos troquitos Para enamorar Tú me seduces A tu antojo Y de tu hechizo No puedo escapar De ganas Vengo de buscarte Y de volverte a besar Por más que atrapen De alejarte Baby conmigo Tú te vas Escápate conmigo Esta noche Bebé Te quiero querer Tus labios besar Baby you know That with me We always have good times Darling come my way You and me all night Bebé no digas que no Si solo somos tú y yo Y se ateriza la piel Cuando te doy de mi amor Baby don't tell me no Si solo somos tú y yo Y se ateriza la piel When I give you all my love Yo visto así No me voy a cambiar Si no te gusta No tienes que mirar Yo visto así No me voy a cambiar Y pongo lo que quiera Tú no lo vas a pagar Lo que digas no me importa No me importa Lo que digas no me importa No me importa Ey Bote todo Nike firme con Adidas Mi flow no creo que venga en tu medida Yo hago lo que quiera cabrón en mi vida Ey Como Juan Gabriel cantando querida Nunca dejo que el odio decida Mi valor no se basa en como yo me vista Tú criticando y yo en portada de revista Ya, ya, ya Me importa muchas cosas Pero tu opinión no está en esa lista Y salir con mi quente de artista Y me voy por con el backpack La combi flack flack Tanta suerte Debería jugar blackjack Si quiero me visto de panda como Jack Black Y usted y yo como lo tengo haciéndome hack Yo visto así No me voy a cambiar Si no te gusta Si no te gusta no tienes que mirar Yo visto así No me voy a cambiar Me pongo lo que quiera Tú no lo vas a pagar Lo que digas no me importa No me importa Lo que digas no me importa No me importa Cuando niño mami me vestía Quizá la tuya mató tus fantasías Si fuera bombero Me vistiera de policía Le prendiera fuego El que criticaba Así repetía Y si yo quiero La uso mil veces Con el mismo pago Todo se parece La misma tarea Y mi pie ya no crece Si quieres lo nuevo Siempre que amanece Mi suave captura Con rayas y peces Y we puto en el backpack La combi flack flack Tanta suerte Debería jugar blackjack Si quiero me visto de panda Como Jack Black Y usted y yo como lo tengo haciéndome hack Yo visto así Yo visto así Yo visto así Yo visto así Yo estoy aquí Yo sé Yo siγ Meow Yo yo Segu 8 Gracias por ver el video. 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 Gracias.